Aficionados a la lucha libre nos encontramos aquí con Mascarita Sagrada, Ringo Mendoza y Ringo, luego de que ha finalizado el entrenamiento de Mascarita, preparándose para su lucha contra Piratita Morgan. ¿Cómo lo observó usted Ringo? Yo creo que está en perfectas condiciones y la Mascarita yo tengo mucha confianza en él y creo que va a salir con la mano en alto. Como ustedes pueden observar el ambiente está bastante calientito entre los luchadores, seguramente vamos a tener una espectacular lucha de apuestas, vamos a observar. Bueno pues a Raúl Sarmiento le andaba yendo como en feria y ahora pues sin previo anuncio parece que esta Mascarita Contra Cabellera pues será más que candente, pequeños en estatura pero gigantes en calidad. En un paréntesis tendremos que decir que el triunfo del Ángel Blanco y su equipo es dedicado a la esposa del Ángel Blanco que se encuentra en Guadalajara. Miguel Hinares, lo tiembles, vámonos contigo. Bien amigos, aquí vamos a llevarles esta lucha, uno de los platillos de lujo en esta función desde Perú 77. La lucha de Máscara Contra Cabellera. O para estar más a tono con esto, Mascarita Contra Cabellerita. ...de Máscara Contra Cabellera. Sin empate, sin indulto. En caso de empate perderá uno su cabellera y el otro su máscara. Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, un corsario del Golfo de México, siguiendo los pasos de su famoso tocayo, Piratita Morgan. En la esquina contraria, un minigladiador, conocido nacional e internacionalmente. ...y como dice el dicho, hijo de tigre, pintito, Mascarita Sagrada. Bien, pues aquí nos vamos ya a lo que será la primera caída en esta lucha de apuesta, Máscara Contra Cabellera. Y bueno, pues lo que son las cosas está como seco de Mascarita. Bueno, pues el original, Máscara Sagrada. Pero en la esquina contraria, en la esquina del Piratita Morgan, aparece el Pirata Morgan. Y bueno, pues el Pirata Morgan es técnico y su copia en miniatura. Bueno, pues es rudo. Vamos a ver qué sucede en esta lucha. Ya ustedes actuando como referee, Grant Davis. Malos presagios ahí para Mascarita Sagrada tener como tercero sobre el cuadrilátero a Grant Davis. Ahí, dominando el Piratita Morgan. Jugándose el todo por el todo, Mascarita Sagrada. Y bueno, pues parece que hubo ahí un foul contra Mascarita Sagrada. Que claro, Grant Davis no apreció. Aquí proyecta contra los esquineros el Piratita Mascarita. Hay una diferencia, ustedes lo pueden observar. En cuanto al peso de estos luchadores en todo lo alto. Un crotch ahí contra Mascarita. Va a las alturas el Piratita Morgan. Vean ustedes, hay que ver esto. A la tercera cuerda. ¡Va a volar! Una plancha hacia el centro del cuadrilátero en malas condiciones. Mascarita. La tercera palmada. Rápidamente el Piratita Morgan. Se ha anotado la primera caída. Ahí felicitado por el Pirata Morgan que está como second. Castiga todavía al Piratita. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Recuerden, por Televisa, la mejor lucha libre del mundo. La vida solo se vive una vez. Solo una vez se le puede disfrutar o aborrecer. Y si no poseemos una filosofía adecuada ante los retos cotidianos de la vida diaria, nunca llegaremos a la conquista plena de la felicidad. Por eso logra tu felicidad. Orienta la búsqueda hacia esa plenitud, hacia esa realización. Te invitamos a la conquista de la felicidad con esta colección. La búsqueda. Vuela a tu libertad. Para vivir feliz. Y el arte de ser persona. Llama al 1-800-34-DATEL. 1-800-34-DATEL. Y ordena por solo 29.95 estos cuatro libros que te ayudarán a iniciar un recorrido triunfante y vivificador a través de la mente y del corazón. No lo dejas para después. Llama hoy mismo. ¿Y tú? ¿Quién eres? Eres es la revista para jóvenes con los mejores chismes. Entrevistas exclusivas. También los famosos y su moda. Interesantísimas encuestas y test. Lo último de la música internacional. Para estar en forma, los ejercicios de tus artistas. Recibe Eres en tu casa llamándonos gratis al 1-800-932-9233. Suscripciones con un 30% de descuento. Seis meses por solo 22 dólares con 12 números y tres ediciones especiales. De lunes a viernes. Ángeles blancos. Impactante historia que usted nunca olvidará. Solo a través de Galavisión, el canal de las estrellas. Mañana una divertida cinta con unos personajes muy especiales. Ellos son Rateros Último Modelo. Con las estupendas actuaciones de Javier Solís, Manuel Capetillo y la guapísima Dacia González. Disfrute esta simpática comedia aquí, dentro de su ciclo Cine de Gala. Los aficionados están desconcertados por el apoyo que le está brindando el pirata Morgan a este piratita. En muy malas condiciones, mascarita sagrada. Al empieza la semana para el caorca en el lunes, Arturo Rivera. Y para el que pierde la primera caída, Miguel. Ahí está Máscara Sagrada, el original, el grande, vamos. Y el pequeño lo traen a maltraer. Así contra los postes. Ya con la máscara, algo zafada de la parte de atrás. Y el pirata Morgan, en el intermedio de esta caída, observamos que discutía algo con Máscara Sagrada. Porque, pues en vez de descansar, piratita siguió dando. Y dándose gusto, vea usted. Anda encendido. Y el pirata, pues como second, le fue a decir a Máscara Sagrada. Ni a usted ni a mí nos compete este problema. Vamos a mantenernos al margen. No han dejado hacer nada a Mascarita Sagrada. Vaya forma de actuar de piratita. Observe usted y lo envía abajo del cuadrilátero. Ahí para que sea consolado por esta dama y esta gente. Y gozan en serio como goza Carlos Lara y familia en el Cerro del Judío del Distrito Federal. Felices de la vida, sin duda alguna, los que simpatizan con los rudos. El piratita haciendo de la suya. Y en San Martín Texmelucan, en el Conjunto Independencia, también les fascina la lucha de estos mini superestrellas. Que tengamos conocimiento. Al parecer es el primer reto de los mini superestrellas desde que estos fueron creados por Antonio Peña. No sé si esté lo cierto, Raúl. Correctísimo. Así que primer duelo de apuestas. Y Mascarita Sagrada que empieza a reaccionar. En su esquina, Máscara Sagrada lo alienta. Y ahí lo está regañando. No le va a tocar Domingo, le dice Grand Davis. A Mascarita Sagrada. Vaya reprimenda. En este caso, como de abuelito a nieto. Y aprovecha ese titubeo Piratita Morgan. Para hacer de la suya. Se quita y contra el poste. Vaya momento. Mascarita Sagrada se quitó. Justo en el momento, ahí está el Pirata Morgan. En su función de second. Alentando al mini. ¡A volar! ¡Sí, señor! Lo hizo y ve qué forma. Mascarita Sagrada. Ahí lo tiene. No lo quiere dejar levantar. Y ahí el Pirata pues llega a ayudar. Pues quizá no sea por muy permitido, pero Máscara Sagrada hace lo propio. Tranquilo, le dice. Vea usted lo que decíamos. No es nuestro problema, parece decir el Pirata Morgan. Raúl, como que empieza a haber discusiones entre estos hombres. Pues sí, ahí hay un empujón que no debe de ser. Lo que pasa es que Máscara Sagrada y el Pirata son compañeros. Los dos son técnicos. Entonces, de repente como que se acuerdan y el triunfo es ya en esta segunda caída para Mascarita. Hay que estar muy atento porque efectivamente son compañeros, pero puede pasar cualquier cosa. Exactamente, vea usted, festejando porque regresó antes de los 20 segundos. Si no, pues ya empezaríamos a conocer el rostro de Mascarita en caso de que esta segunda caída hubiera terminado pues en empate. Aquí está la repetición, vuelo espectacular de este pequeño gigante de los cuadriláteros. Mascarita Sagrada. El refresco, el barniz y todo le tiraron a la dama. ¿Y qué nos cuentas? Mi estimado Tony. Sí, pues aquí estamos con Tony y su pronóstico. Bueno, pues el pronóstico sagrado es de que quedará como foco piratita para alumbrar el puerto del faro del bosque de Chapultepec. Ah, caray, aparte de buen cómico y mejor caricaturista poeta. Pues ahí está el pronóstico de Tony. Adelante en el palco. Ah, caray, Tony, pues ya dio color de qué lado está, por lo menos en esta lucha. Y aquí abajo del cuadrilátero siguen los problemas. Vea usted la cara de Davis. Que reprime a Mascarita Sagrada. Pues sí, lo abierta y Mascarita Sagrada se engalla y dice también para usted tengo, déjeme terminar con este hombre que tiene ese parche muy estilizado. Y después sigo con usted. Allá arriba, allá arriba dicen. Y pues esto, Miguel Hinares, que decidirá, conoceremos una cara o veremos un pelón. A caray, empieza aquí a hacer de las suyas este hombre, gran Davis, cuidado con la actuación. Y vean ustedes, pues también ahí algunas discusiones entre Mascarita Sagrada y el pirata Morgan. Oigan ahí, muy atentos a lo que hacen estos pequeños gigantes del cuadrilátero. El piratita, muy cerca de las acciones del pirata. Observen ustedes, allá al fondo, alienta el pirata a este piratita a terminar de una vez con Mascarita. Pero pues bien conocemos a Mascarita. Sabemos que le gustan las reacciones. Y tendrá que sacar, tendrá que echar todo el resto, como se dice, para doblegar al piratita Morgan, Raúl Sarmiento. Pues así como lo dices, Miguel. Pues me quedé pensando en este pronóstico del poeta, de la caricatura, Tony. ¿Será que van a arrafar al piratita? Mira, la verdad es que está muy difícil. El peso de este piratita puede ser fatal ahí para Mascarita. Además es un rofién. Pero grande este piratita que aquí falla. Vaya golpe que se lleva ahí en uno de los postes de este cuadrilátero. Aquí lo vemos en la tarifa de protección. Y vean ustedes al fondo a Mascarita. ¡Va a volar! ¡Un mortal al frente! Hacia afuera del cuadrilátero Mascarita Sagrada. Vamos a ver quién retorna antes de los 20 segundos que nos marca el reglamento. Se ha incorporado ya Mascarita. A ver ustedes. Muy mal hecho. Esto no está permitido. Ayudó el pirata ahí al piratita Morgan. Va por él el piratita. Domina la máscara floja ya de Mascarita Sagrada. Igual que los grandes, los mismos equipos, las mismas máscaras, pero en miniatura. Pero igual de rudos como este pirata Morgan. Vean ustedes valientes también. Arriesgando el todo por el todo. Va a volar desde la tercera. ¡Mascarita Sagrada! ¡Mortal al frente! ¡Se quita Mascarita Sagrada! Alienta allá al fondo. Observamos a Mascarita Sagrada. Y Mascarita muy atento. Patadas voladoras. Vamos a ver cuál es la estrategia de Mascarita Sagrada para doblegar al piratita. Golpe de antebrazo. Aquí queda en una esquina del cuadrilátero. El piratita Morgan. ¡Algo está sacando de entre la ropa! Vean ustedes una cinta. ¿O qué es Raúl Sarmiento? Un cinturón. Mientras el pirata discute allá con David. David, ni cuenta, se ha dado y está ahorcando el piratita Morgan a Mascarita Sagrada. Con un cinturón, está aquí estrangulando a Mascarita Sagrada. Tiene que venir la descalificación aquí contra el piratita Morgan. Ahora se va a discutir con Mascarita Sagrada. Bueno, pues ¿en qué está este hombre? David Patiño. Grand Davis no se ha dado cuenta de que está utilizando aquí el piratita. Algo prohibido. No sé qué espera para descalificar al piratita Morgan. Los aficionados están muy molestos con la actuación de Grand Davis y todavía se va a discutir Grand Davis con el pirata Morgan. Y está dejando al piratita que haga de las suyas aquí con Mascarita Sagrada. Además, un foul por ahí del piratita Morgan. Acciónes ilegales aquí sobre este escenario de 6x6 de la arena Coliseo. Pero, claro, ustedes, ahí tiene un cinturón. Ahí ha quedado sobre la lona. Hacia afuera del... Bueno, ahí se estrelló en las cuerdas. Ahora va Mascarita a utilizar. Y ahora vamos a ver qué hace Davis seguramente. Bueno, pues, aquí lo detiene. Ahora sí. Y, bueno, pues, un golpe aquí del piratita contra Grand Davis. Alcanzó a golpear el piratita Morgan a Grand Davis. La patada ahí contra Mascarita Sagrada. Claro, ustedes, este duelo va a las alturas Mascarita, la segunda. Una cincera ahí voladora contra el piratita. Parece ser que se ha recuperado ya Mascarita Sagrada. Desducadora contra el piratita. Uno, dos. Y nada. Acanzó a girar ahí. No dio la tercera palmada Raúl Sarmiento. No hubo tercera palmada. Levantó el hombro. Vamos a ver. ¡Fuera! Tres segundos. Un centón toque de espaldas. Y tres segundos. Finalmente se impone. La astucia, la habilidad de Mascarita Sagrada. Aquí siendo felicitado por el grande, por Mascarita Sagrada. ¡Buen triunfo! Vaya obstáculo que representaba este piratita Morgan. Está molesto el pirata Morgan. No sabemos por qué. Porque estuvo utilizando recursos prohibidos. Y eso no lo puede negar Arturo Rivera. De acuerdo. Y mira que lo que alega ahora el pirata Morgan, el grande. Es que hubo dos y alcanzó a levantarse. Efectivamente. Es lo que alega. Pero el Davis ya tomó la decisión que es irrevocable. Así que nos quedamos con las ganas de conocer un rostro. Y vamos a ver a este nuevo integrante de los focos. Bueno, pues alcanzó a levantar. Pero en el primer intento de Mascarita. Ya posteriormente en el centón y en el toque de espaldas. El piratita Morgan. Dice Moviostada con espaldas planas. Aquí es consolado este piratita por el bucanero mayor. El pirata Morgan. Bueno, parece ser que se vaya rumbo a los lejidores el piratita. Esto no puede ser posible. Tendrán que rapar a este piratita Morgan. Es una lucha de apuesta. Máscara contra Cabellera. Perdido el piratita Morgan. Se resiste a ser rapado. Claro, también Land Davis como que no hace mucho. Pero porque aquí se cumple a lo pactado. Está, parece ser que está llorando ahí el piratita Morgan. ¿Qué nos platicas a Raúl Sarmiento? Sí, hay algunas lágrimas. Está muy molesto el piratita. Allí está el maestro Peñalosa arriba del rinco todo y su guante negro. Es de la peligrosa secta de Arturo Rivera. Ahora sube con una máquina. No utilizará tijeras. Lo va a hacer a la usanza luchística. Va a ser con maquinita. El público pide que lo pelen. Vamos a ver qué sucede. Bueno, pues aquí tendrá que entrar en funciones el maestro Peñalosa. Hace muchos años le llamaban barberos. Después peluqueros. Y ahora son nombrados como estilistas. Bueno, pues los tiempos cambian. Pero la función es la misma. Se ha acercado por ahí también ya el comisionado en turno. Claro, tiene que hacer valer aquí la apuesta. Tendrán que rapar al piratita Morgan. Se resiste. Pero pues es un profesional y tendrá que cumplir con lo pactado. En unos instantes más caerán aquí los chinos. ¿Van ustedes? Sí, Raúl. Sí, es que se acercó el comisionado en turno. Inclusive la gente de la empresa mexicana de lucha libre. El maestro Bonales, Antonio Peña. Bueno, pues a señalarle al pirata y al piratita que se tiene que rapar porque no hay indulto y ya va a proceder el maestro Peñalosa a raparlo. Bueno, pues la gente pide que rapen a este piratita Morgan. Muchos fotógrafos alrededor del cuadrilátero para imprimir ahí sus placas y ser testigos de lo que aquí sucede en este momento sobre este escenario de 6x6 de la Lera Coliseo. Bueno, pues aquí están discutiendo el pirata Morgan, sí. Durante todo el combate estuvieron discutiendo el pirata Morgan y Máscara Sagrada. ¡Ah, carambas! ¿Qué me dices de este look, Arturo Rivera? Bueno, pues que he visto peinados de todos tipos y este pues quizá sea algo que dentro de pronto puede estar a la moda. Se enoja el piratita, baila bien el pelo. Ha caído, ha caído uno de tu bando, Arturo. No que no tronabas pistolita. Para mí también quedan dudas, ¿eh? Para mí también quedan dudas. Y va el Mascarita y le regresa. Así que conozca usted a este nuevo calvo porque nosotros vamos a Televisa que le tiene la mejor lucha libre del mundo. Girata toma Mascarita, lo proyecta contra Máscara Sagrada y al momento de caer ahí se lastima. Máscara Sagrada, Mascarita Sagrada, vea usted incluso la mano de una aficionada. Ahí es el momento. Sintió que rebotó contra una de las butacas. Salió en camilla el piratita. Y después que agarrón entre el pirata y Máscara Sagrada, Miguel Hinares. Sí, vaya, vaya final de esta contienda. El pleito aquí de Máscara Sagrada le reclama ahí al pirata.